Ya han pasado varios días desde que Chino Miranda estuvo compartiendo un video en el que habló desde el corazón y mostró cómo ha sido todo este proceso de recuperación que ha vivido desde el momento en el que fue diagnosticado con una neuropatía periférica que casi lo deja sin poder caminar. Un video que causó muchas emociones y sentimientos encontrados entre su público, quien de inmediato causó pues esta sensación de saber qué es lo que estaba ocurriendo con él y toda esa desesperación que se pudo haber vivido en ese momento. De inmediato también se generó una polémica al respecto porque su esposa fue fuertemente señalada. Y es que miles de usuarios a través de las redes sociales estuvieron señalando a su esposa Natasha Araos de haberlo dejado solo, de no haberle brindado el apoyo que él necesita. Incluso dicen que ella le dio la espalda asegurando además que lo había botado de la casa a él y a su madre, a la suegra de Natasha, pues justamente con todo este proceso que él está viviendo y que eso la colocaba como quizás la antagonista de esta película. Entonces, pues la madre de Chino Miranda, Alicia Pérez, también negó estas versiones que han estado circulando en distintos programas de entretenimiento. Dio un contundente mensaje diciendo que las cosas estaban mejorando para su hijo, que no se iba a prestar para ese tipo de comentarios. Pero sin embargo, en medio de todo este misterio que hubo entre el paradero de Chino Miranda, de qué estaba ocurriendo realmente en su vida y los constantes señalamientos que ha recibido su mujer, los rumores que están abarcando la relación, pues es ahora ella quien ha decidido publicar una serie de historias a través de sus redes sociales, donde deja muy, muy en claro que el amor de ellos dos es a prueba de absolutamente todo. Bien, yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esas, que son mentiras. Resulta que en estas nuevas imágenes que se han ido compartiendo a través de las redes sociales, se puede ver que ellos han estado disfrutando de hacer actividades juntos. Incluso hay un video que ha circulado donde se puede ver a Chino besando a su esposa en la frente, mientras que ella a través de otro video estuvo explicándole entonces a sus seguidores y a los fanáticos del cantante, que no le importa el qué dirán y por qué razón no le importa el qué dirán. Siguen hablando lo que le dé la gana, que con el tiempo se sabrá todo. La pareja se mostró como nunca antes, como si estuviesen más unidos que nunca. Además, Natasha estuvo asegurando que su mamá ya llegó a donde ellos se encuentran viviendo para poder apoyarla con todo este proceso de recuperación de su esposo en el cuidado del artista, mientras que también Chino ha estado atravesando todo este proceso de ir a sus terapias. Todo el tema de la recuperación es un proceso largo, es como volver a empezar desde cero, como si fueses un niño aprendiendo a caminar, para que sigas avanzando. De verdad que ya, gracias a Dios, todos los días nos vemos más activos. Incluso Natasha Araos dijo que el tiempo para abordar los señalamientos de lo que había sido objeto de todo lo que han dicho de ella, simplemente detalló que ella no pierde el tiempo prestandole atención a estas palabras, a esos señalamientos que hacen sobre ella, este tipo de temas, no le dedica energía alguna. Y dijo que los rumores van y vienen y que no le importa lo que digan, porque tachó estos rumores precisamente como chismes, como algo que realmente no es nada cierto. Está tranquilo aquí y aquí no hay nada allá afuera que pueda perturbar. Mientras tanto, también Chino Miranda estuvo pues algo triste porque su fanaticada haya caído en estos dimes y diretes y pues fue una prueba más de que ellos se encuentran juntos, que no hay que creer en todo lo que se dice por allí y que están más unidos que nunca. Qué pena que todos ustedes estén puesto a pasar vuelta. Qué pena, qué pena por eso. De verdad que fue chimbo ver todo lo que pasó. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.